Sentimiento Guillermo Sola y Emilio Estabal, nuestros impulsores Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento a morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento a morir Cojo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez te diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor No quiero perderte, 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 no Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiar de ti En que de la soledad me obliga a hacerlo así ¿Crees que yo siento perderte cuando más quiero saber de ti? ¿Y si te vas de mi vida para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal ¿Qué coincidencia cada vez que te llamo? Tú no contestas me dice que no estás ¿Qué coincidencia cada vez que te llamo? Tú no contestas me dice que no estás Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar ¿Por qué me rechazas? Si te he demostrado que tú eres mi amor Sí, lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Te busco por las calles Por donde siempre pasabas tú Te busco por aquellos lugares Donde yo te esperaba Donde yo te esperaba Y me esperabas tú A donde tú te has ido mi amor ¿Por qué te tuve yo que perderte ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error Por Dios Prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero Por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños De amor Ven, quédate Devuélveme la vida Oh mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Oh mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Escúchame Arlid Hilder De Turbo San Juan Música 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 Muy triste Música 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 ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error, por Dios Cometo no fallarte otra vez, mujer ¿A dónde yo te he ido a buscar? Nadie me da respuesta de ti Así os espero tú regresar Vuelve otra vez Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh por Dios De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Escúchame Silvia Juliana Mesa La consentida Está bien Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento Que no podré seguir sin ti Puedes ir Puedes irte muy lejos Pero en mí vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará Me matará el dolor Lo sé Si no decide regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Freddy Núñez Adelante amigo Con tu adiós Quedan mis ilusiones Atrás Y el temor De nunca volverme a enamorar Sufro tanto Al sentir que tan lejos Te encuentras Y en las noches Y en las noches Solo lloro Porque no estás Cómo anhelo Tenerte Que hasta tiemblo al pensar Qué linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Yo no sé qué será Viviré para cumplir Esta condena Esta condena que me das Tu desprecio Me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Luisa y Natalí Las mellizas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiero justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta empezar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Es muy triste Te anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Te anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez me diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor Se te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y yo ni un hijo en Marín Raúl Lozano Raúl Lozano En Cala Gilberto Jiménez Taborda Y Juan Carlos Sierra Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiar de ti En que de la soledad me obliga a hacerlo así Crees que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida para qué vivir Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, por qué me rechazas Sí, por qué me rechazas Sí, te he demostrado Que tú eres mi amor Sí, te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Ni un loco te buscó por las calles Por donde siempre pasabas tú Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba y me esperabas tú A donde tú te has ido mi amor Porque te tuve yo que perder, ¿por qué? Hoy quiero enmendar mi error por Dios Prometo no fallarte otra vez mujer Tú eres lo que más quiero por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños de amor Ven, quédate Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Arlito, hilo, de Turbo San Juan Marela Zairep y Silena Rosana Las consentidas Las consentidas Muy triste Miro como se abrazan A diario A diario Las parejas de amor Recuerdo Cuando yo te besaba Como tú me abrazabas Era nuestro el amor ¿A dónde tú? ¿A dónde tú te has ido mi amor? ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error por Dios Prometo no fallarte otra vez mujer ¿A dónde yo te he ido mi amor? ¿A dónde yo te he ido a buscar? Nadie me da respuesta de ti Así os espero a tu regresar Vuelve otra vez Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh por Dios De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Escúchame Silvia Juliana Mesa, la consentida Está bien Está bien, sabía que un día iba a pasar No pensé No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Tu partida No pensé 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 Como anhelo tenerte, que hasta tiemblo al pensar Que linda seria mi suerte, si decides regresar Y mis noches contigo, nunca tendrán final Pero si no regresas, yo no se que será Viviré para cumplir, esta condena que me das Tu desprecio, me castiga, y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar, de lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida, mucho más te amaré Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, no hay vida Luisa y Natalí, las medizas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tu solo me diste el dolor Así es la vida Así es la vida Quiere modificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor, si hasta pesas me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes Ahora vienes tú Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Y andé diciendo Que tú eres buena Y solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida